Designar al Liceo Unesco como institución benemérita de la educación costarricense se encuentra en este momento en una comisión dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, con la situación del Liceo Unesco, la comisión, bueno, el proyecto ya pasó a comisión, como vos sabes, al del orden del día, de la Comisión de Administración y Gobernación de la Asamblea Legislativa. Esa comisión, para agilizar los trabajos, se dividen en subcomisiones. Entonces, el proyecto cayó en la subcomisión de esa misma comisión, por decirlo así, de la diputada coordinadora Araceli Salas Duarte. Ella es la coordinadora del proyecto de ley, junto con el diputado José Luis Fonseca Fonseca y la señora Ivonne Acuña. Estos diputados, que conforman la comisión, serán los encargados de determinar si este proyecto tiene un desenlace positivo. Ellos van a ser los encargados de redactar el dictamen favorable o negativo del proyecto. Estamos trabajando para que el dictamen pueda ser positivo. El 25 de octubre, la idea es hacer un foro estilo tertulia, donde los panelistas invitados, junto con un moderador, el moderador va a plantear las preguntas para empezar el tema de discusión, para que ellos hablen, cuenten sus anécdotas de cómo es el Iseo Unesco, de cómo vivieron en su época el Iseo Unesco, y las consideraciones que ellos tienen para decir que el Iseo Unesco sí merece ser una institución galardonada, como Benemérita de la Patria. Entonces, esa es la modalidad del foro. Para finales de este mes, se está organizando un foro para que se pueda conocer la importancia de esta institución educativa en San Isidro del General. Esperan presencia de estudiantes y docentes en esta importante actividad. La idea es que estudiantes del colegio, 57 estudiantes y estudiantes y profesores, vengan aquí a la Asamblea Legislativa, al Salón de Expresidentes, a presenciar la situación esta del foro, y posteriormente se les daría una charla y gira dentro de la Asamblea, por las comisiones y en el plenario. Aprovechando la particularidad de que los buses estos que se utilizan para venir a San José son de 57 personas, entonces cabrían en 57 curules. Esa es la idea, que los muchachos conozcan y que participen del foro. En el caso de continuar la huelga, la organización de este foro, que gira en torno al benemeritazgo del UNESCO, ya tiene otra sede para que puedan asistir la mayor cantidad de personas posible. La gente pueda venir y que se llene el auditorio. En todo caso, si la huelga sigue y todo, y por disposición de la Asamblea no se pudiera hacer el foro, en todo caso estaríamos haciéndolo en el CENAC, en el Centro Nacional de Cultura, por el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es más que todo la idea del foro. Este proyecto fue presentado en marzo de este año. ¡Gracias!